Bueno, Rafael la noticia transmitiendo en vivo. Estamos en Boulevard Roca, al 500 aproximadamente. Se ha registrado un choque, un siniestro, donde una mujer, una joven de 26 años, según lo que nos indicaban, resultó herida, lesionada, tras protagonizar un choque con una motocicleta. Está en estos momentos el personal del 107 asistiendo a la víctima, que según lo que nos indicaban, sería una joven embarazada, que resultó herida. En sus piernas, ¿sí? Esto es lo que nos están comentando. En estos momentos el tránsito está totalmente cortado en esta mano de Boulevard Roca, al 500. Porque obviamente se está realizando la atención médica de la persona lesionada. El personal policial se encuentra en el lugar. Dijimos también, como pueden ver en pantalla, una unidad del 107. Y agentes de la Guardia Urbana que también se encuentran realizando el desvío del tránsito respectivo. Recordemos la información, entonces. Boulevard Roca, al 500, aproximadamente, una joven de 26 años, embarazada, resultó herida en sus piernas, según lo que nos dicen. Y obviamente no sería de mayor gravedad. Según las primeras informaciones, claro está, obviamente, para eso está una unidad del 107, que se encuentra realizando las tareas de rigor, obviamente, de atención. El personal policial se encuentra abocado a lo que tiene que ver con recoger testimonios y demás pericias. Obviamente esto está ocurriendo ahora y te estás enterando por Rafaela Noticias.